Adrián Vázquez, muchas gracias por atender al Español en el Parlamento Europeo. ¿De verdad hay un riesgo de quiebra del Estado de Derecho en España? ¿Hay un retroceso democrático? Bueno, gracias a vosotros por venir y por la entrevista. Sí que lo hay, pero ya no solo por lo que estamos viendo estos días con la ley de amnistía, con esta ley de la impunidad que no tiene ningún tipo de motivación democrática ni por el bien común, sino que es simplemente por el interés político de mantener el poder de uno y porque otro quiere tener la impunidad, que es un fugado de la justicia, que o tiene esto o iría directo a la cárcel. Entonces sí que se ve una horadación del Estado de Derecho y sobre todo de la separación de poderes. Pero también se ha venido viendo los últimos tres años. Lo hemos visto con las puertas giratorias entre el Gobierno y el Judicial. Lo hemos visto con el intento de reducir el umbral de elección del Consejo General del Poder Judicial. Lo estamos viendo ya con el señalamiento de jueces, como estamos viendo por parte del Gobierno. Entonces al final es toda una deriva que ha ido poquito a poquito y además tú no vuelas el Estado de Derecho con una sola bomba. Tienes que ir poniendo pequeñas infragaciones durante todo el procedimiento y ahora lo que estamos viendo es el final de un camino que como sigue así vamos a tener un problema muy serio en nuestro país. Lo que estamos haciendo aquí es intentar no cometer los mismos errores que se cometieron con Polonia y Hungría. No mirar hacia otro lado, no arrastrar los pies a la hora de defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Entonces hay que entender que el que haya un debate y esa carta es un absoluto éxito. Porque ¿qué ha conseguido? Ha conseguido que el Gobierno, que el Partido Socialista Obrero Español, primero rebaje muchísimo su acuerdo político con Junts. Como hemos visto en su propuesta de ley de amnistía, ya no hay muchas de las cosas que sí tiene acordado políticamente con Junts. Y eso es la presión que se está haciendo desde Bruselas. Por lo tanto es un absoluto éxito. Pero también hay que explicar a la gente que lo que hay ahora es una propuesta de ley y un acuerdo político. No podemos adelantarnos a un suceso que obviamente va a contravenir los tratados. Por lo tanto la comisión mañana, yo lo que creo que tiene que ser es prudente. No puede tampoco dar mensajes apocalípticos ni de una intervención absoluta porque no tiene todavía la razón para ello. Pero sí tiene que decir, hay un debate, hemos pedido explicaciones, tenemos los cuatro ojos puestos en qué vais a hacer y que sepáis que si esto va por la deriva de horadar el Estado de Derecho de los valores fundacionales, nos va a tocar actuar. ¿Cómo podrían actuar si sucede? El primero es un sistema de infracción. El sistema de infracción es que la propia comisión eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una pieza legislativa aprobada en un Estado miembro, la ley de amnistía en España o ley de la impunidad, como la quieras llamar, que contravenga los tratados. Y ahí el Tejúe, el Tribunal Europeo, tendría que decir si es o no contrario a los valores y a los tratados europeos. Nos vamos a años. O a meses, porque si esto pongamos que esta ley realmente va en esa dirección que parece que va a ir por desgracia, la comisión actúa de facto, puede que a finales del próximo año ya tengamos una sentencia que obligue al gobierno español a revertir esa ley. Si no la revierta es cuando ya las cosas empiezan a ponerse aún más feas. Y ahí es donde entraría el mecanismo de condicionalidad, que es lo que ya se aplica a Polonia y a Hungría. Es decir, nos cortan los fondos hasta que no se rectifique esta deriva anti-europeísta y se vuelva a la línea correcta respecto al Estado de Derecho de la separación de poderes. Bueno, el de Rumanía fue un impacto brutal, pero fue un ejemplo positivo, un precedente de cómo Europa puede parar una barbaridad de estas proporciones. Porque se paró. En el caso rumano se paró y nunca se llegó a aplicar esa ley. Entraron en razón y entendieron que si seguían iban a ser expulsados de sus grupos políticos, iban a ser unos parias en Bruselas y se podía iniciar un proceso de infracción y llegar a un proceso de cortar el dinero europeo. Cosa que en Rumanía, como sabes, al igual que en España es fundamental. En el caso polaco, ahora mismo esperamos con el cambio de gobierno que se revierta. Pero estamos ahora mismo, tenemos ya cinco audiencias abiertas en el Tejue de infracción y ya se les ha aplicado el mecanismo de condicionalidad cortando fondos. España es un país clave en la Unión, el peso específico que tiene, el señor Sánchez tenía un buen nombre antes del 23 de julio, cosa que ya no tiene. Entonces, que la comisión ya haya movido ficha, a pesar de esta realidad que tú acabas de poner sobre la mesa, define la gravedad del momento. Se están atreviendo a hacerlo, va a haber el debate, la comisión ha movido ficha y no va a soltar. Porque la comisión es daltónica. Cuando estamos hablando de defender el Estado de Derecho, le da igual el color político, le da igual el país o le debería dar igual el color político, el país, el tamaño y la importancia que tenga ese Estado miembro si está violando los tratados europeos. Y con ese movimiento parece que está en esa línea y eso hay que ponerlo en valor, porque no es fácil. Mi objetivo personal ahora es evitar que esta ley exista. Y yo desde aquí puedo hacer muchas cosas, igual que la delegación de Ciudadanos Europeos, que lo estamos haciendo con Maite Pagaza, con Jordi, con todo el equipo, para que aquí la gente sea consciente y que meta presión al gobierno español para que paren esta ley, que dejen de hacerla. Yo no estoy poniendo en duda al gobierno, es un gobierno legítimo, por mucho que a mí me repela, es legítimo. Yo en eso no. Lo que estamos poniendo en duda es cómo se ha llegado hasta ello la motivación y lo que tienen que hacer ahora para cumplir ese pacto político que es una aberración democrática en una democracia del siglo XXI. Entonces mi objetivo ahora es parar eso. Y esto lleva tiempo, no se hace de un día para otro. ¿Y cómo os defendéis de la acusación habitual del gobierno español cada vez que alguien le pone en duda ante las instituciones europeas de que estás hablando mal de España en Bruselas? ¿Has ido a Bruselas a hablar mal de nuestra democracia, que es una democracia plena y demás? Mira, yo llevo aquí muchos años y el gobierno en general, todo el trabajo que yo he hecho para intentar defender el buen nombre de España, para llevar la Comisión de Justicia con los casos tan importantes y complicados que hemos tenido, he recibido siempre todo lo contrario. La enhorabuena del trabajo hecho. Hasta hace unos meses. Cuando resulta que el trabajo que todos hemos hecho para defender el buen nombre de España ya no le convenía al señor Sánchez. Entonces ahora ya todos somos malos. Entonces yo sinceramente creo que lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Hay que defender nuestro país, pero también es cierto que por desgracia ahora hay que denunciar lo que está pasando en nuestro país. Y no hay nada peor para alguien que ama a su país y que lo representa en una institución como el Parlamento Europeo tener que hablar mal de su país porque hay un gobierno que se está cargando las reglas básicas que nos pusimos entre todos con la Constitución y las reglas básicas que tenemos entre todos con los tratados europeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!